¡Uy, que el Chacho y Rudi levanten el trofeo! No sé si significa algo, Lucio. ¡Allá va el Real Madrid, campeón de Liga Andesa 2023-2024! Bocali resuelve. Zan and Musa ante el otro Musa. Musa contra Musa. Allá va el Bosnio. Ya ha bailado. La levanta y adentro. Zan and Musa contra Musa. Y 7-11. Zan and Musa. La mano encima, se la pone Musa. Pasa la mopa a coser. Otra más. ¡Dylan Ennis! Este 4 en triples es el showman de Ucán. Yui. 10 de posesión. Le llevan hacia la izquierda y él toma la izquierda sin problemas. ¡Para abajo! ¡Gosila! Advertido de técnica por llevarse el balón a casa. Tu agilidad mental. Sí, Zan and Ham también juega muy bien. Lo vimos en un reportaje de ACB. Copain para Sliva de 3. ¡Dustin Sliva! 9 arriba Ucán. Cada equipo puede hacer una falta antes de entrar en bonus. Allá va Copain. Copain por la diestra. Buen pase. Es su tiro. Musa de Añe. ¡Adentro! La pantera de Rufisque. Ahora se mira como el celebra. Como si fuera un gol. Porque había fallado sus tres lanzamientos anteriores. Y este necesitaba que acabara dentro. Situaciones de mano a mano, ¿no? De bloqueos en movimiento. Que muchas veces son castigados por los árbitros. Otro rebote en ataque de Rodion Scurrus. La levanta de 3. ¡Dylan Elic! ¡So! Cuarto triple del canadiense. 5-1-4-2. ¡Qué soñar! Tabárez recibe. Vertebra el ataque. Una más. Campasso de 3. ¡Dentro! El Facu Campasso. Y el Madrid está 2. 53-51. 7 del argentino. Tiempo muerto en el Palacio de Deportes de Murcia. Los dos equipos en bonus. Cuatro minutos de batalla de tercer cuarto. Campasso. Juancanson enfrente. El Facu divide. Musa de 3. ¡Y adentro! ¡Sanan Musa! El Real Madrid manda en Murcia. Y ahora con problemas, ¿no? Para cerrar la pintura. Ha cambiado totalmente de viento. Y están aprovechando esta capacidad de triple que tiene el Real Madrid. Pase de riesgo. Media vuelta. Viene evitando los pasos. Pero no encuentra la canasta. Se la queda Sandros. Se ha llevado un buen golpe en la nuca. Musa bien. El slalom del cubano la tiene clara. 6 metros. ¡Qué canasta de Howard Sandros! Veterano de Mil Guerras. A 5. Poco más de medio cuarto por delante. Poaguet demostrando su cariño a Musa de Añe. ¡Y ahora Sandros! ¡A mano abierta! ¡Vaya gorrazo contratabla! Y Abusel con Campasso. Más 8 para los blancos. Opera los tobillos de Rademog. Llega a la zona con la izquierda. A mano cambiada protegiendo con su propio cuerpo. Facu Campasso y 10 arriba el Madrid. Tiempo muerto en el Palacio. En el Palacio. En los deportes de Murcia. Mira, 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 mira. Pocas veces se ha visto esto. Un equipo que va a perder la Liga Endesa. Se la va a llevar el Real Madrid. Pero mira de qué manera están ovacionando a los perdedores. A Uca Murcia. En la mejor temporada de su historia. 37 ligas para el conjunto blanco que finaliza la temporada con ese triplete de títulos. La Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Liga Endesa. El Real Madrid es campeón de Liga. Y Uca Murcia, el subcampeón, despedido con honores porque el mérito de su temporada ha sido mayúsculo. Es un trofeo de subcampeón de la Liga Endesa. Una hazaña para un humilde club que decíamos, se intentarán meter en playoff. Quizá lo logren. Se metieron en Copa, se metieron en playoff y siguen haciendo historia. San Anmusa, la inspiración, MVP Movistar de este playoff final de la Liga Endesa. Le entrega el premio a Alejandro Valverde, referente del ciclismo español y embajador de Movistar. Esa es la foto del equipo campeón del Real Madrid, campeón de Liga con San Anmusa como MVP Movistar. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!